Muy buenas a todos, seguimos con un poquito de Daul, les tengo información fresca, fresca de hace un par de días Pero que viene a colación después de todo lo que hemos hablado en el nuevo parche El último vídeo que habéis visto es el de nuevo parche, yo he esperado a sacar este un par de días y demás En primer lugar porque tenía que sacar ya el vídeo de la célula y del otro pase porque ya íbamos tarde Así que dicho esto, tenía este post guardado de Reddit en los cuales los desarrolladores, pues bueno, se han comentado un poquito por encima ¿Qué es lo que iba a venir en este parche? ¿Por qué no iban a venir los portales? Que si no recordáis o muchos habréis pensado, oye pues ya vienen los portales, incluso os habéis acordado de decir los portales que vienen ahora Pues no, han quitado los portales, lo han retrasado un poquito más, nos van a contar el por qué Estoy de acuerdo con muchas cosas de los que dicen, lo vamos a ver ahora poquito a poco De hecho vamos a ir traduciendo esto al hispanish, ahí lo tenemos, eso es, para poder leerlo tranquilamente e ir comentándolo Bien, dicho esto, ya sabéis, ya hemos visto el nuevo parche en el que bueno, han metido un poquito de lore Han metido ahí un poquito de nerfeo a algunas armas y básicamente nos han dejado un poquito con un parche ahí pues de retoques De retoques como aquel que dice Pero bueno, nos explican y nos van a explicar un poquito el tema de cómo van a hacer las cosas El por qué no han salido los portales, por qué van a salir después Os voy a comentar cosillas que hay interesantes en el tema de nuevas armaduras, de otros Begemuth No sé, se vienen cosillas importantes que comentan aquí y se vienen chulas Así que no nos entretenemos más y vamos con ello No os preocupéis porque es un texto bastante amplio, ¿vale? Pero no lo vamos a ver todo en profundidad Os voy a ir resumiendo yo por parte para que tampoco se haga esto muy tedioso en plan de leerlo ahí a lo loco, ¿vale? Bueno, básicamente nos dice Orleslayers y bueno, nos comentan un poquito que esta es como una forma de contactar con nosotros, ¿no? Para explicarnos un poquito cómo va el funcionamiento de todo, las nuevas funciones, futuras, pasadas y cosas de esas, ¿no? Y dice aquí, ¿cómo solíamos lanzar el contenido? Y aquí en este párrafo lo que nos explican es que decían Te cuentan, ¿no? Te dicen un poco Oye, en el pasado lo que nos enfocábamos era en sacaros mucho contenido y todo a la vez, ¿no? Comentaban por aquí en el parche 1.3.0 Nos sacaban nueva escalada, nuevo behemoth, nuevo pase de cacería Con su nuevo... con su nueva armadura, ¿no? Con una nueva célula, un nuevo no sé qué Todo a la vez, todo de golpe Y claro, ¿qué ocurría? Que la gente eso se lo fundía en una semana La gente que más jugaba en una semana Como mucho se lo fundía todo y era como Y ahora que quiero más contenido, ¿no? Entonces enseguida a la semana, a la semana y media Estaban pidiendo más contenido que claro, que ellos pues no tenían, ¿no? Y bueno, pues se dieron cuenta de esto Y dijeron, hay que planificar esto de otra manera Porque sacamos mucho contenido a la vez Tenemos muchos errores Hay que corregir cosas Hasta el siguiente gran parche Vuelve a pasar mucho tiempo Y la comunidad nos pide más Nos exige más, ¿no? Nosotros siempre queremos más O sea, queremos esto nuevo Que tenemos al cronoboro Que ya nos hemos fundido las cosas Porque tenéis que tener en cuenta que en los juegos Hay varios tipos de personas, ¿vale? Tenéis la persona que le encanta el juego Es lo único que juega y se lo farmea todo lo más rápido posible ¿Vale? Porque le dedica muchas horas Y pues bueno, lo consigue, ¿no? Luego está la gente como yo, por ejemplo Que le echamos los ratillos, ¿no? Le echamos ahí el ratillo Le echamos nuestras partidillas Yo quizá incluso juego un poquito más Por el hecho de poder enseñaros cosas Pero entre viajes y demás Tampoco es que tenga excesivo tiempo Y bueno, pues, oye Le dedicamos tiempo y demás Y luego está, pues, los jugadores pasivos, ¿no? En plan de Pues voy Bato un par de Begemuth Intento conseguir esto Pasan 3-4 días Me vuelvo a echar otro par de cacerías, ¿no? Los jugadores intermitentes que podríamos llamar O sea, que tenemos Los... Los diarios Los casuales como yo Y los esporádicos, ¿no? Y luego está la gente que va Viene, abandona Después de un tiempo vuelve Y esas cosas, ¿no? Eso ya sería otro grupo aparte Pero bueno, para no enrollarnos mucho El tema es que dijeron Sacamos mucho contenido a la vez La gente lo devola Y nos pide más Y entonces, nos viene aquí que Dice que lo que probamos en la 1.6 Llámalo X Es hacerlo por partes, ¿no? Pues sacamos el pase Una semana después O dos semanas después Sacamos el nuevo Begemuth Luego cambiamos el método de las islas, ¿no? Y van así un poquito lanzando cosas poco a poco Un poquito más pulidas y demás, ¿no? Lo que nos comentan es que se dan cuenta de que Con todo lo que hablan con el feedback, ¿no? Que cogen con la gente Que preferimos calidad a cantidad Porque si vosotros lo pensáis Es mucho mejor así Es decir Dame pocas cosas Cada dos semanas Cada mes Dame algo nuevo Pero que funcione Si te sacan al cronobore Pero resulta que el cronobore no funciona Porque las alas El hip-hop de las alas ¿No? Donde golpeas está roto El muñeco se mueve El Begemuth, ¿no? Hace movimientos raros No está bien La experiencia como que Pierde, pierde, ¿no? Tú vienes con mucho hype Cronobore, un nuevo Begemuth Vamos a darle caña Pero falla esto Falla lo otro Las hojas encadenadas no funcionan otra vez El daño no se ve No sé Queda un poco todo Como desmerecido, ¿no? Y entonces lo que se han dado cuenta es Oye, si lanzamos Primero esto Bien Solucionamos los problemas Lo siguiente esto Dos semanas después Le metemos el pase de cacería Dos semanas después Le metemos una nueva skin Una variante Un no sé qué No, lo han probado Y es mucho mejor así Nosotros lo hemos recibido Mucho mejor Bueno, y entonces Un poquito eso De aquí pasaríamos A la nueva estrategia De lanzamiento Es decir ¿Cómo van a plantear A partir de ahora Cómo van a sacar las cosas? Bueno, pues Básicamente El primer párrafo Nos cuentan un poquito Sobre la calidad Y la cantidad Que os he estado comentando Y ahora os voy a leer Este pequeño fragmento Porque es bastante interesante Y nos da muy buena información De todo lo que están planeando Traer Que aún no se ha dicho Y cómo quieren ir sacándola Así que vamos con ello Actualmente estamos trabajando Para comprender Cuál es el tamaño De una temporada Bueno, básicamente Aquí en este trocito Lo que nos cuentan Es que dicen Tenemos actualmente Una temporada Que dura No sé 70 días 80 días ¿Vale? Y en esa temporada Lo que quieren dividir Son los pases ¿No? Están investigando No un poco Viendo a ver El testeo De decir Tenemos una temporada Que va a durar 80 días En estos 80 días Queremos meter 2, 3, 4 pases De cacería ¿Vale? En este caso 3, 4 Los que cuadren Y ir testeando Un poquito Si queremos 3 Si queremos temporadas Más largas Menos Más cortas Con 3 pases Con 2 pases Con 4 No Están testeando Todo eso Un poquito ¿No? Y luego nos ponen Un ejemplo Dice Por ejemplo Recientemente Volvimos a marcar El enlace De nuestra temporada De hostia Es decir Lo que querían sacar Con este nuevo pase Con esta nueva Actualización ¿No? Todo esto que os voy a leer ahora Querían sacarlo En esta nueva actualización Pero han echado Un paso atrás Y nos explican El por qué Dice Por ejemplo Recientemente volvimos a marcar El enlace De nuestra temporada De hostia Dice Fuera de la puerta Es decir Los teleportales Queríamos un montón De funciones Para ellos Dice Para cuando Pero Dice Cuando nos dimos cuenta Dimos un paso atrás Nos dimos cuenta De que sería mejor Tener menos funciones Con más enfoque Es decir Menos funciones Pero que funcione bien ¿No? Todo bien desarrollado Dice En este momento Esa temporada Contendrá El Thunder Deep Drugs Un nuevo Begemwood Subclases Que ahora las llaman Omnicels Escaladas heroicas Trabajo de repetición Y un campo de caza De alto nivel Lo que crea o no O sea Lo crea o no Quizás teníamos Otras cuatro cosas Que queríamos incluir Pero hemos decidido Que es mejor Guardarlas Para más adelante Mientras nos concentramos En este conjunto De características Es decir Querían volver a sacar Otra locura ¿Vale? Trabajan como locos Y dicen Te vamos a sacar Los portales Te vamos a sacar Un nuevo Begemud Te vamos a sacar Las escaladas heroicas Y no sé qué más ha dicho Las subclases Todo lo loco Toda la vez O sea que hoy Ya tendríamos Un contenido de la leche Pero dices tú Vale Pero luego la mitad No funciona Está bugueado Y en dos semanas Lo tenemos Prácticamente todo pulido Máximo un mes Y ya íbamos a querer más Cuestión ¿Qué han dicho? Bueno pues a ver Con calma Vamos a relajarnos Y vamos a gestionarlo bien Vamos a seguir leyendo Pero bueno Escucha Que así en un momento Os he dicho Un nuevo Begemud Con lo que corresponde Su nuevo Su nuevo atuendo Su nueva armadura Su nuevas armas ¿No? Un nuevo Begemud Que iba a ser un Drax Por cierto Una modalidad del Drax Por lo que pone aquí Sí El Thunder Deep Drax Que las subclases ¿Vale? Nos hablamos de las subclases Con lo cual Al meter las subclases Ya nos iban a variar Todas las linternas Y todas O sea decir Iban a variar también Un poco todo el modo de jugar Y luego a su vez Por los portales Y demás Que los portales No solo quieren que sean Para ir a los Begemud De las escaladas Que seguramente con esto Me imagino que quitarían Incluso las escaladas Sino que también quieren Que tengan otras Muchas más funciones Que aún no han explicado O sea que Aquí Aquí en este párrafo gordo Ojito a lo que nos han explicado En un momento ¿Eh? Seguimos leyendo Vamos por aquí Thunder Drax Es un buen ejemplo De cómo perfeccionamos Nuestro enfoque Al principio Inicialmente pensamos Que esto sería Solo eso El Thunder Drip Traído de vuelta Al liberar tiempo Y Comprometerse En esta función Se está convirtiendo En algo más parecido A un nuevo Begemud O una variante avanzada Con armas y armaduras Dice Es electrizante Es decir Que empezaron a hacerle Como un reworking Se le fue de la mano Y al final Estaban creando Prácticamente Un nuevo Begemud Así que bueno Ahí lo dejan ¿No? Yo A saber lo que nos traen aquí Y luego nos hablan De los portales Dice Y esto nos lleva A los portales No propusimos Hacer portales Para que pudiéramos Tener una forma De proporcionar Encuentros Distanciados En dobles Subniveles Por así decirlo Es decir Tú vas a una isla Y en esa isla Te puedas mover Como a otras islas Diferentes Y en vez de que sean De caza Pues para que sean Los Begemud De las escaladas Los jefes Y demás Es su intención Por eso dice Lo de subniveles Dice por así decirlo El objetivo detrás de esto Era proporcionar Un conjunto de actividades Exclusivas y separadas Para las Haunting Grau Todo enfocado en las islas En su estado actual Los portales Solo conducían A las Keystone De los Begemud A los jefes de escalada Podríamos decir Que en nuestra ruta anterior Lanzar portales Y pasar a la siguiente Función brillante Pero creemos Que es mejor esperar Hasta que podamos Lanzarlos Con un plan claro Para respaldarlos Con contenido nuevo En los meses posteriores Cuando lancemos los portales Queremos que sea Una función sólida Con muchas actividades Detrás En los que puedan participar Muchos slayers Participar Muchos slayers Quedaos con eso Por ahora Vamos a congelar Los portales Hasta que podamos Presupuestar El tiempo Y los recursos Para que realmente Brillen Es decir Para reorganizarse Y decir Con lo de Muchos slayers O sea Lo de participar Muchos slayers A mi personalmente Me daría intención De como raids ¿Vale? Es decir Poner a un super Begemud Y 15 o 20 slayers Que seguramente no Pero bueno Pero bueno 15 o 20 slayers Y a por el Begemud A lo loco ¿Te imaginas? Una auténtica locura Sería eso Las hojas encadenadas Ahí chocándose todo el rato En el aire Impresionante Y nos vamos a la parte Del futuro Dice Hemos visto muchos comentarios Sobre la reducción Del compromiso Con Daules Tras la apertura De nuevos estudios Y el inicio Del desarrollo De nuevos títulos Porque A ver Os explico aquí Porque yo no sé Si os lo he dicho En el canal Fuenis Lab ¿Vale? Compró Daules ¿Vale? Fuenis Lab Fuenis Lab es una empresa grande Que compró Daules Que eran una empresa Muy chiquitita Indie Bueno pues los absorbió ¿No? Los compró Y les dio pues Más gente para trabajar Y más recursos ¿Qué ocurre? Que Fuenis Lab Se ha metido en abrir Varios estudios más Y trabajar en el desarrollo De otro tipo de juegos Entonces claro Pues evidentemente Al final tiras de aquí Tiras de allá Y todo pues Se dispersa un poco Entonces así está Un poco el estado De Fuenis Lab Si actualmente Estamos incubando Nuevos proyectos Y son increíblemente Emocionantes Pero esto no es Pero esto no es A costa de nuestro Primer amor Daules Seguimos comprometidos A llevar contenido A Daules Que con frecuencia Durante los próximos años Queremos asegurarle Que estas nuevas decisiones En torno a nuestra cartera No se deben a reducción De recursos Es por el deseo De elevar el nivel De la calidad de Daules Queremos que Daules Sea un ejemplo brillante De lo que nosotros Como estudio Somos capaces de hacer Daules Estará en nuestro mejor momento Cuando lancemos Nuestro próximo título Ya anuncian Próximos títulos De Fuenis Lab En este momento Estamos ocupados Trabajando la temporada De Rest of Ostia Y planificando la siguiente Estamos ansiosos Por tener este contenido En sus manos Por arriba Que no os lo he comentado Decían que Sobre la mitad De la temporada De Heroes of Ostia Querían meter El nuevo contenido Con los portales Y demás Lo tienen previsto Como a mitad de temporada Luego ya sabéis Que esto está sujeto A cambios Y bueno Básicamente Es bastante importante Lo que nos han dicho En el próximo Parche futuro De hecho Vamos a ir a los comentarios Porque dicen Algunas cosas interesantes Pero bueno Resumiendo todo esto un poco Han dicho Relaja Cálmate un poquito Relax No saquemos todo a bulto Vamos a hacerlo bien Porque estamos con otros juegos Hemos O que dicen que no Habrán derivado a gente Y han dicho Oye Como ahora somos Tres menos A lo mejor no Sigue siendo lo mismo Estos son Habladurías mías Dice Pues vamos a gestionar esto Pero vamos a hacerlo bien ¿Vale? Como estamos Derivando algunos recursos Hacia lo otro Vamos a sacar El mismo contenido Un poquito más distanciado Le vamos a mejorar La calidad Y así de esa manera No hace falta Que corramos tanto Metamos tantos recursos Y así a su vez Hacemos algo De mayor nivel ¿No? A mi me parece bien Que metan Menos contenido De mayor calidad Pero más breve En vez de grandes Cantidades de De contenido Cada mes y medio Dos meses o tres O los que sean Y cada mes Pues oye Te van metiendo Pequeñas miguitas Que al final Te tienen enganchado Poquito a poco Y creo que así Funciona mucho mejor A mi punto de vista Eso por supuesto Y bueno Ya sabéis Nos van a meter Un montón de cosas Y vamos a ir Con los comentarios Porque están interesantes Aquí tenemos Un comentario Que nos da Apertura a muchas cosas Dice Me alegro saber Que el día Del spa Del drags Va bien Si el Thunder Dong Pues así es como Le llaman Luego Bengemuth Obtiene una armadura Única Eso significa Que otras variantes Nefastas También lo harán Porque esa es Una perspectiva emocionante Y abre algunas Posibilidades interesantes A ver Básicamente aquí Lo que comenta es Oye Habéis cogido el drags Le habéis querido hacer Un reworking Y sacarle una armadura Especial para él Y entonces dice Esto abre posibilidades A que otros Begemuth Les pase lo mismo Tú le cojas Le des una vuelta De tuerca Para cambiarlo Y saques una skin Guapa con ello Una nueva armadura Y responden Ciertamente lo hace Así que dices Boom Dice Espera ¿Se acaba de confirmar Variantes espantosas De armadura? Bueno Espantosas por la traducción Dice que sería increíble Dice Solo se abre algunas Posibilidades interesantes ¿Sabes? Como diciendo Hombre Pues hemos pensado en ello Y vamos a trabajar en ello Pero A lo largo del tiempo Así que se prevén Reworking Según ellos quieren hacer A los Begemuth Y ponerle armaduras A todos Un poquito más interesantes Por aquí tenemos Por aquí tenemos otra pregunta Que le dice Una pregunta Si se puede responder Es que el Thunder Derp Drip Este nuevo Dice ¿Tiene su propia armadura? Y le dicen Si No estoy seguro De las armas Pero Ahora estamos trabajando En algunas piezas de armadura Son como una variación De armadura Del Draft Actual Es decir Claramente nos están diciendo Que le van a hacer un reworking Por aquí tenemos Una pregunta más larga Pero os la resumo Vale Básicamente habla un poquito De las calidades De los Begemuth Le hace varias preguntas Sobre Porque le dice Oye Habéis dicho Que la hoja de ruta Que vais a dejar Congelados los portales No lo vais a sacar Vais a sacar Nuevo Begemuth Bueno Le pregunta una serie de cosas Y le va respondiendo El El Creature Touch De Fuenislav Y le dice El plan actual Para los Primaliancianos Es que vivan Solo en las Parados Briggs Solo en la isla nueva Ahora Donde está El Cronobore Dice Sé que su creadora Quiere pulir Algunas cosas En el futuro Cuando encuentre tiempo Dice Los portales No se lanzarán El 3 de junio Hace dos días Que comentaban esto Y si no estamos cómodos Con su estado actual En este momento Dice El Drax Se está renovando Por completo Y se ve increíble Es decir El Drax Lo van a hacer Un reworking ¿Vale? O sea De hecho ya lo tienen hecho Básicamente Porque dice que se ve increíble Cuestión Que le han hecho Un reworking tan grande Que básicamente Han creado Otro nuevo Begemuth ¿No? Así que veremos a ver Si lo que nos hacen Definitivamente Es cambiar al Drax Y hacerle ese reworking O Directamente Cambian el Drax Y a su vez Sacan un Begemuth nuevo ¿No? En plan Quitamos ese Drax Y os presentamos El nuevo Begemuth Con su nueva armadura Y las armas Que las han dejado Un poquito ahí en vilo Puede estar interesante La cosa De hecho aquí otro Un poquito más abajo Comenta Dice Como uno de estos En el futuro Decir Pero bueno Que esto me revienta Y salen un montón de veces Porque para ellos Salen un montón de veces Y por eso les dice Que los van a pasar En la 1.7.0 A partir de la 1.7.0 Recordar Van a estar solo en la isla Y no se van a ver En el resto de islas Para permitir que Los demás Pues bueno Pues puedan farmear Esos Begemuth Tranquilamente Por aquí preguntan Dice Oye ya tenemos esto Ya los habéis dicho ¿Qué pasa en la 1.6.4? De hecho ya tenemos el parche Y le dice Oye y en la 1.6.5 ¿Podéis actualizar La hoja de ruta? Creo que ya no la he actualizado De todas las maneras Luego lo buscaré Por si puedo Pero aquí les dice Sí Tengo una actualización Para las Omnicels Ya sabéis que así es como Llaman a las subclases ¿Qué planeo recibir Esta semana? También estoy trabajando En actualizaciones Para las Weaponwork Es decir Están trabajando En actualizaciones Para las armas Y algunos otros elementos Creo que La próxima Gran actualización Será Una vez que estemos En la mitad de temporada De Eres of Ostia Esto lo comentaba antes Que creía que estaba arriba Pero no lo había leído por aquí En ese momento Nos sentiremos cómodos Compartiendo más información Sobre la próxima temporada De contenido Ya sabéis A mitad Vale yo decía Que a mitad Iban a meter cosas Pero no A mitad de temporada Lo que van a hacer es Darnos mucha más información De lo que van a sacar Vale Sobre la próxima temporada El nuevo contenido Y demás Así que nice Está bastante bien Bueno y hasta aquí Ha sido todo Creo que ha habido Bastante información Dejan bastante cosas claras Cómo van a avanzar Por un lado Cómo van a dejar De trabajar En unas cosillas Para irla sacando Poco a poco Así que bueno En la 1.7 Punto lo que sea Nos van a venir Un montón de cosas Estamos por la 1.6.4 Ya veremos Cuántas quedan entre medias Y bueno Pues se vienen Grandes cosas Yo he criticado Mucho a Daules Por los errores Ha habido Millones de comentarios Por el tema de errores Que no lo solucionan Problemas reiterados Entonces Si de verdad Prefieren En vez de sacar Tantas cosas a mansalva Sacar un poquito menos Pero con muchísimos Menos errores Yo creo que todos A la larga Lo vamos a agradecer Porque vamos a tener contenido Cada poco tiempo Y de mejor calidad Yo casi lo prefiero así No sé vosotros Qué opináis Ponedmelo en los comentarios Y bueno Pues un placer Haber llegado hasta aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos con más Adiós Chao 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 Gracias.